Mariano Cataldo se enfrenta a Gustavo Casinanti en esta semifinal de Guadalajara Quinta, saca 5-2 arriba. Mariano Cataldo se enfrenta a Gustavo Casinanti en esta semifinal de Guadalajara. Mariano Cataldo se enfrenta a Gustavo Casinanti en esta semifinal de Guadalajara. Mariano Cataldo se enfrenta a Gustavo Casinanti en esta semifinal de Guadalajara. Mariano Cataldo se enfrenta a Gustavo Casinanti en esta semifinal de Guadalajara. Arriba el árbol.